...instalador de telefónica, tenemos que poner nuestros coches, tenemos que poner nuestras herramientas, tenemos que pagarnos la gasolina, tenemos que pagarnos hasta el puto contrato de teléfono, porque ni eso nos dan. Y ahora quieren que no nos podamos llevar para la casa ni 700 euros. Señores, señores, usuarios y todo el mundo, ustedes crean que eso es justo. Eso no es justo ni por el hijueputa. Y toda la gente que estamos acá, nos reunimos en una asamblea el 17 de marzo para frenar esta escalada, escalada de violencia laboral. Violencia laboral, ¿se llamó eso, señores? ¿Qué pasa? ¿Qué le decimos a nuestros hijos y a nuestras mujeres? ¿Que no tenemos para pagar el alquiler y la comida? Pues se les acabó el reinado a esta panda, hijueputas, que nos están robando todo y nos quieren quitar ahora también la dignidad. Se les acabó el reinado, hijueputas, y que lo sepan. Se les acabó. Yo no les voy a contar la vida que es el rey. Y todos los que estamos aquí tampoco, así es sencillo. ¡Arriba! ¡Arriba!